Yo quería mencionar brevemente otra noticia importante de la semana, dado que yo estoy aquí en Estados Unidos y me parece relevante que nuestros oyentes lo tengan en cuenta un poco, y fue, me refiero a la... A la cumbre, nosotros, oyentes, nosotros enviamos a Gustavo Carvajal a San Francisco, a la hacienda donde se grabó la serie Dinastía, la hacienda Filoli, Gustavo estuvo recibiendo a Xi Jinping, ¿cómo se llama el amigo suyo? Mi amigo, él no es mi amigo, él es el presidente eterno de China, se llama Xi Jinping. Mi mandarín es del sur. Es cantonés tu mandarín, bueno. Sí, todavía la emboscadura me debe los viáticos, pero luego hablamos de eso. Fui a... No, mentira, no fui a ningún lado, pero observamos, digamos, aquí la gente en Estados Unidos observó con mucho interés la reunión de una cumbre de países del Pacífico, que tuvo lugar en San Francisco, en California, y bueno, fue una reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente eterno de China, Xi Jinping. Esta reunión es muy importante, obviamente, porque estas son las dos potencias más poderosas del mundo, ¿cierto? Y desde hace un tiempo, las relaciones entre China y Estados Unidos no son las más cordiales. Hace un año más o menos, la inteligencia de Estados Unidos descubrió un globo, un flotador, un globo de los chinos que estaba espiando el cielo norteamericano. Hay mucha tensión también relativa a Taiwán. Taiwán es una isla que está ahí en la costa de China, pero que tiene un gobierno independiente al gobierno del Partido Comunista Chino. Taiwán es un lugar muy próspero, capitalista, ¿cierto? Muy occidentalizado. Mucha tensión, y que tiene casi que el monopolio de la industria de los microchips, que le hace tanta falta a China, y que no puede desarrollar China. Claro, y que además, digamos, Taiwán es como una afrenta, ¿no?, a la soberanía y al poder totalitarista del Partido Comunista Chino. Entonces, digamos que hay mucho miedo, digamos, no miedo, pero sí aprehensión, ¿no?, sobre un posible conflicto en el futuro entre, digamos, Estados Unidos defendiendo a Taiwán y China intentando sojuzgar al gobierno de Taiwán. Entonces, todas esas cosas estaban, digamos, en juego en la reunión, muy importante. En realidad, no se habló de nada, no se hicieron anuncios trascendentales, no ocurrió nada, pues, del otro mundo. Pero, bueno, fue algo un poco benéfico, ¿no?, que se reunieran, que hablaran en términos más o menos corteses. Lo único interesante, la única noticia que se produjo fue que en un momento le preguntaron a Joe Biden si Xi es un dictador. Sí, al final, al final. Sí, y tú sabes que Biden lo critica ahora mucho, no solo porque está muy viejo y va a cumplir 80 años, sino también porque a veces se le pierde, se le corre un poco el champú, ¿no?, como decíamos. Y a veces no sabe dónde está o se cae o dice incoherencias y cuando le preguntaron que si el presidente Xi era un dictador, dijo, pues, sí, claro que lo es. Luego trató de... Y explico por qué, explico claramente por qué, porque es el gobernante de un país donde hay un único partido y es para siempre. La cara del asesor del presidente es lo mejor, se quiere meter bajo la silla, hay que pensar, abuelo. Se tomó esta mañana, se tomó la pastilla de la verdad, el presidente Joe Biden, habiendo tantas lenguas, decidió hablar con la verdad. Ese es un dictador, el dictador de la China. Yo siento, digamos, un poco de conmiseración y de empatía por Joe Biden, porque Joe Biden está en una situación muy difícil. Tú sabes que está buscando la reelección, ya el próximo año habrá reelección. En el conflicto de Palestina e Israel, él tomó, el gobierno de Estados Unidos desde luego tomó la postura de apoyar a Israel, pero eso es muy impopular, tú sabes, apoyar a Israel es muy impopular entre los jóvenes, entre la mayoría de la población. Entonces él está en una posición muy difícil. Lo mismo con el asunto de China, ¿no? Él lo llama dictador, pero ¿qué otra cosa puede hacer? Es la verdad, ¿no? Bueno, recordamos que además está en esta reunión el presidente Xi Jinping, Xi Jinping, vean cómo lo pronuncio bien, escuché, repité, Xi Jinping, Xi Jinping, iba en esta ocasión en desigualdad, porque China atraviesa problemas económicos, están vendiendo menos propiedades, hay menos producción y tienen un, desde hace años, tienen un problema con las industrias de Estados Unidos por las patentes, porque los chinos, los chinos, ya ando copiando las patentes de los americanos hasta que Estados Unidos le puso, le puso, suéltate quieto, y si van hacia Taiwán, o sea, además de las dos, que no pueden haber dos chinas, también van porque Taiwán, repito, casi que el monopolio tiene el monopolio de la producción de chips, de microchips, que son, que son sustanciales para la tecnología actual. Y la tecnología no puede producir nueva tecnología porque no tiene chips, necesita también volver a recibir inversión de las empresas de Estados Unidos, la necesita, necesita la plata americana, esa plata de la que Petro dice que es mala, esa plata que los progresistas dicen que es mala, la de la industria de los Estados Unidos, pues el líder comunista de China fue a pedirla, fue a pedir la inversión. Como usted dice, no hay resultados, no hay un gran resultado, pero sí, ¿el resultado cuál es? Bueno, que esas empresas norteamericanas pueden volver a invertir en China. Ah, ahora le toca a la China, pues ser lo suficientemente, lo suficiente atractiva, proponer algo muy atractivo para que después de salir de allá, digo, por decir cualquier cosa, vuelva la General Electric. Sí. Es muy atractivo. La conversación sobre China y sobre el gobierno chino y la sociedad, cómo viven allá, es muy interesante, muy fácil.